Entre sábanas blancas te he llevado a la cima de una luna perdida y abrazando tu cuerpo he encontrado la aurora que ilumina tu cielo Me envuelves, me matas, me arrebatas, me enloqueces No nos dejes volando como nube pasajera Lo sabes, por ti esto que siento es de por vida Pensé que ya tú estabas convencida y ahora andas buscando otra salida Entre sábanas blancas te he llevado a la cima de una luna perdida Y abrazando tu cuerpo he encontrado la aurora que ilumina tu cielo Entre sábanas blancas hemos hecho locuras Un desierto de agua, una simple aventura Estrella no te vaya, regálame un deseo y quédate conmigo No hay nada como despertar con un beso Diurno y tierno como el viento Que acaricia en la ventana Oh, a solas vas maquillando cada esquina De mi cuerpo y de mi vida Yo no busco una salida No, a solas vas maquillando cada esquina Oh, a solas vas maquillando cada esquina Oh, a solas vas maquillando cada esquina Y abrazando cada esquina Que ilumina tu cielo Entre sábanas blancas hemos hecho locuras Un desierto de agua, una simple aventura Estrella no te vaya, regálame un deseo Y quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate conmigo Ay amor Y quédate conmigo Y quédate conmigo Quédate Y quédate conmigo